Los Patriots de New England ganaron su séptima final de conferencia Lilo tras vencer a los Hawars Jacksonville en el duelo definitivo de la AFC por marcador de 24-20. El juego resultó dramático ya que los actuales campeones estuvieron sobre la lona gran parte del mismo. El billete Stadium explotó de forma tempranera con la patada para gol de campo de Gostkowski, la cual les daría la ventaja de 3-0 a los locales durante el primer periodo. Al arranque del segundo asalto, Lewis dio la campanada y puso al frente a la visita luego de recibir un buen pase de Bortles. Cabe señalar que antes del descanso New England recortó la distancia con una buena recepción de Witte a pase espectacular de Brady. Para el tercer periodo se vislumbraba que la ofensiva de los Patriots se vería comprometida después de la salida de Gostkowski debido a un fuerte choque que lo envió al protocolo de conmoción, del cual ya no pudo volver. No obstante, Amendola repuso las esperanzas del título con un tokudou logrado tras un gol de campo de Jacos Mille. Con la pizarra 2017, Brady lideró una serie que terminaría el propio Amendola, así se finiquitó la agónica voltereta que permitió que su equipo accediera al Super Bowl League, donde enfrentará a la franquicia que resulte ganadora del duelo Minnesota ante Filadelfia. ¡Gracias! ¡Gracias!